El fenómeno de la inseguridad que se vive en la ciudad requiere de la coordinación de las autoridades, empresarios y ciudadanía. Así lo consideraron expertos en el tema que participaron en el Foro de Seguridad Total, Retos y Oportunidades para Tijuana. El Teniente Coronel en Retiro, Julián Leizaola, consideró que debe existir una clara visión y estrategia de la situación que se está enfrentando. ¿Por qué? ¿Por qué la permeación? Porque cualquier grupo criminal, así como el Estado genera su protección para su sobrevivencia, el crimen organizado también busca esas condiciones. ¿Qué es lo primero que busca el crimen organizado para poder subsistir? Tiene que generar esa coraza que lo protege. En ese sentido, el excomandante de la Segunda Región Militar en Baja California, Alfonso Duarte Mujica, afirmó que todos los involucrados tienen un papel estratégico para poder reducir la violencia. Tiene que haber una voluntad política por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, por parte de los dos poderes de la Unión, para poder realizar todas estas acciones que a cada quien le corresponde realizar dentro de su ámbito de competencia. Así como gobierno, fiscalía, fuerzas de seguridad e iniciativa privada tienen un papel preponderante en la lucha contra la delincuencia, el ciudadano también es de suma relevancia. Yo creo que no solamente es necesaria, es urgente la participación ciudadana. Baja California demostró en el tiempo que precisamente, y los señores lo mencionaron el día de hoy, la participación ciudadana fue uno de los elementos, una de las piezas que lograron reducir, contener en su momento, reducir la incidencia delictiva. Entonces, la participación ciudadana es importantísima. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.